Abremos de corazón, las cosas son como son. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz Argentina. ¿Por qué son tantos los argentinos que triunfan en el mundo? Porque tenemos talento, elegancia, vivimos con pasión, somos creativos, trabajamos con dedicación, eso hace que seamos reconocidos. Llega Argento, el vino argentino que triunfa en Europa. Argento, lo que nos gusta de Argentina. Santander Río apoya a la comunidad para potenciar su crecimiento. Por eso, a través de su programa de responsabilidad social corporativa, busca contribuir con el progreso educativo, económico y ambiental de la sociedad. Las cosas son como son, dale paso al amor, sácale brillo al humor, no rompas tu corazón, el tuyo te romperá. Si no has de amar, no hay igual, no hay igual, nunca va a regresar. Hablemos de corazón, las cosas son como son, la vida es dar y dar. Ahora sí nos vamos a Pergamino. En Pergamino conocimos la historia de Mirte de Cristina, pero más que historia, es un trabajo, un trabajo increíble que hacen, esa solidaridad que sale del corazón y que aparte pasan horas, horas en ese galpón trabajando para ayudar a muchos chicos y a muchas familias en el norte. ¡Lo vemos! Bueno, ahora sí, hemos llegado hasta Pergamino, provincia de Buenos Aires. Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y vos? ¿Cómo son los pergaminenses? ¿Son solidarios? Son muy solidarios. ¿Por lo que veo, todo esto es donado por los pergaminenses? Por los pergaminenses y sus alrededores, los pueblitos vecinos. ¿Cuánto hace que nació esta ONG? Bueno, la ONG tendrá 3, 4 años. ¿Y cómo nació tu primer viaje? Mi primer viaje fue a Santiago del Estero, a Tamiji, un pueblito muy humilde, pero bueno, de ahí escuché a Patricia Sosa, que iba al Chaco, al Impenetrable, Impenetrable, y me llamó mucho la atención, yo había visto pobreza, pero me llamó más la atención lo que ella contaba. Entonces, investigando, por los medios que ahora tenemos tan tecnológicos, empecé a investigar qué pasaba en el Chaco, y no ir al mismo lugar que ella iba. Muy bien, muy bien eso, ¿eh? Encontré este pueblo llamado Miraflores y me contacté con una radio en Los Ángeles del pueblo. Esto que acaba de decir Mirta es algo muy importante, porque hay mucha gente que está necesitando la misma ayuda, y a lo mejor viven un poco más lejos. Por eso esto es muy importante. Sí, Mirta, seguimos. Bueno, entonces fui y hablé con mis compañeros, médico, enfermero, dentista, peluqueros, y formamos el primer grupo hacia el Chaco, y buscar la manera de pagar un camión, de agrandarnos, ¿no? De ir con los vehículos nuestros con poquita ayuda, sino a lo que me contaba, llevar más ayuda. Y bueno... ¿Lo lograste? Lo logré. La primera médica que me dijo, déjamelo pensar, fue la doctora Cristina Martínez, y me dijo, después que lo piense te contesto, cuando me contestó, hasta el día de hoy están en grupo. ¿Cómo fue cuando llegaron allá? Nos costó mucho llegar a ellos, que hoy llegamos y nos esperan, y salen contentos, y nos dan dos besos, porque allá te dan dos besos, y te dan lo que tienen, un regalito, una torta asada. Bueno, fue paso a paso que fuimos logrando todo eso. Muchas veces lo primero que sienten es desconfianza, porque no saben quién es, quién se les acerca, ni con qué intenciones se les acerca. Entonces yo creo que eso es lo primero que ellos sienten, es ese miedo a lo desconocido. Pero también creo que cuando ya te conocen, el amor que te dan, que es el amor que de alguna manera vos le entregás. Porque yo sigo creyendo que está bien todo esto, la parte económica, lo que uno les da, lo que uno les lleva. ¿Sabes qué es lo más importante que les llevas? Es el amor. El amor. Es el amor de ellos saber o sentir esas personas que tan lejos fuiste porque les importaste, porque al que vos conociste sintió que para él, él es muy importante en tu vida. Seguramente que lo es. Y más ahora que vos me decís que te va conociendo. Y el contacto con ellos después, el conocimiento, la alegría de esperarlos. ¿Vos ves que todo el grupo también siente esas ganas de volver? Sí, sí. Contame un poquito de todo esto, Mirta, esta ropa. ¿Quién te la da? La parte que viene de los... ¿Cómo se entera la gente que pueden venir acá a donarte? Por eso tenemos el Facebook, hacemos propaganda, nos paramos las puertas del supermercado con las camisetas, pedimos un alimento, vendemos rifa, esto lo alquilamos, tenemos que pagar un alquiler todos los meses. Sí. Hacemos socio, 10 pesos la cuota del socio. Acá como ves, nada se tira. Estos son buzos viejos o retazos de tela. Mirá, qué buena. No sirven ni para allá ni para acá. Y estas le llevamos a ellos allá. Estas no se venden. Van para el chanco. Estas bolsitas son hechas con saché de leche. Como ven, nada se tira. También se... ¿Y esto nos hace la vecina? Nos hace una vecina de 80 años de acá al lado. Ah, mirá. O sea, todos colaboran. Estos los traemos de allá. Esto es palo santo, lo hacen los com. Siente por el olor, ¿no? Me decía. Estos los hacen los aborígenes. La comunidad aborígena. Los com. Y estos los hacen los wichis. Mirá vos. Qué linda cana. Y nosotros le compramos toda la producción para venderla acá en pergamino. ¿Y se vende, Mirta? Sí, se vende. Sí, se vende. Gracias a Dios hasta ahora se vende. Todo el mundo colabora. Con lo cual no solamente los ayudás en llevarle todo esto, en darle al... Lo más importante que yo siempre digo que es el amor, sino que aparte les das trabajo. Claro, ellos se entusiasman porque uno... Allá en el monte, ¿a quién le van a vender? Entonces uno va y le compra toda la producción y lo incentiva al trabajo. Porque uno ayuda a pergamino también de esa manera. Vos vendés una prenda a 10 pesos, hay gente que no puede ir a comprarse un pantalón en 200 pesos. Y viene acá y lleva. Y lleva. Y colabora con nosotros. La gente que viene sabe que a su vez está ayudando. Sabe que hay cosas que no se pueden llevar en el Chaco. Un televisor al monte no tiene luz. Entonces saben que nosotros lo vendemos acá. Hay ropa que mucha no le podés llevar tanta cantidad porque ellos no usan ropero, tienen la ropa tirada así. Es su costumbre. Seguro. Seguro. Cada uno hay que respetar la cultura de su gente. Va mucho para allá y otro que va. Colchor no, eso no se vende. Sábanas, toallas no se venden. Ropa de bebé casi tampoco porque se lleva mucho allá. Entonces, cunas, bicicletas, eso acá no se vende. Porque eso todo sirve allá. Eso también te donan. Eso también donan, sí. Bueno, vamos a hablar un ratito con la doctora. Entonces, a ver cómo fue su experiencia desde el lado de la medicina. Como digo yo siempre, aquel que eligió estudiar medicina ya le importa el otro, ¿no? Ya tiene ese corazón predestinado a ayudar. Bueno, gracias, Mirta. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por recibirnos hoy acá. Estamos con Cristina ahora. Cristina es médica, médica generalista. ¿Cómo es tu experiencia, Cristina, al lado de estos chicos o en estos viajes? Mirá, la experiencia es una experiencia muy fuerte porque realmente uno acá está acostumbrado a tener todo para hacer un diagnóstico. Acostumbrado a que un chico tiene fiebre y tenés laboratorios, tenés placas, tenés todo. Allá tenés que manejarte como si fuera la medicina del siglo pasado o una medicina de guerra. Entonces, lo que te encontrás es con gente que tiene enfermedades que deberían poder curarse fácilmente y que se han convertido en enfermedades crónicas. Aparte de las enfermedades crónicas propias de la zona, como por ejemplo el Chagas. ¿Cómo te sumaste al grupo? Después que hicieron los dos primeros viajes que fueron a Santiago, Mirta planteó en la sala donde yo trabajo, en la sala de atención primaria, la posibilidad de viajar. Y bueno, mucha gente dijo que sí de entrada, yo soy de pensar las cosas porque me gusta comprometerme y no decir que sí y después no hacer. Entonces, le dije que bueno, que me dejara, fuera justo un viernes, así que le dije que me dejara pensarlo el fin de semana y que hablarlo con la familia porque es una decisión importante. Lo hablé con la familia, todos estuvieron de acuerdo y bueno, el lunes le contesté que sí, empezamos a trabajar. Empezamos a juntar a través de los visitadores médicos y de otros médicos que nos ceden las muestras que le dan, medicación para llevar, se sumó una odontóloga y bueno, se fue sumando gente cada vez más. ¿Y tienen confianza de dejarse revisar, dejarse atender? Al principio no. No. Al principio era muy difícil que se dieran a que vos los revisaras o que por ejemplo te entregaran un niño para hacer un control de bebezano, un peso, una talla, todo lo que sea la revisación costaba mucho. Hablar, algunos hablan castellano y otros hablan solamente huichí. Los que hablan huichí siempre hay algún, sobre todo las mujeres hablan sobre huichí. Hay algún hombre que habla castellano y que no sirve de traductor como para poder entender lo que está afectándoles. Pero bueno, vos tenés a veces la alegría de ver cosas que podían haber sido muy graves y que vos las pudiste solucionar. Nosotros tenemos también, conozco una amiga médica que también trabaja con los huichís y con los aborígenes, ya les hace los antibióticos, cuando los tienen que revisar, les hace el sol para que sepan que lo tienen que tomar, medio sol para que sepan que es a la mañana, el sol completo para el mediodía. Bueno, tampoco muchos no saben leer ni escribir. No, la mayor parte de ellos no saben leer ni escribir si nos manejamos con dibujos e inclusive a veces los dibujos tienen que ser bien claros como para que los entiendan. Los jarabes, si hay que marcárselos con tinta indeleble, hasta dónde es el lugar, porque tampoco conocen los números. O sea, uno les hace una marca, le dice hasta la marca, lo llenas, hay que llenárselo y dárselo en el momento para que entiendan qué es lo que hay que hacer. Cuando vos te vas, han seguido, te hacen caso, lo toman. Sí, ellos cumplen y aparte con los años ya ahora ya no es ese rechazo. Cuando vos llegás, al contrario, hay que generar ese vínculo. Esa relación de confianza que es tan importante. Claro, con las personas. Pero el tema de la salud es un tema muy... Y para vos en lo personal, Cristina, ¿qué es ir allá? Y para mí es un regocijo para el alma realmente, porque poder ir y ver que realmente lo que uno pretendió hacer cuando empezó en esto de la medicina se está logrando, que vos veas que ellos realmente, vos estás llegando y que ellos están logrando mejorar, aunque sean mínimamente sus condiciones de vida. Bueno, es algo que realmente te llena el alma de paz y que te permite volver y tener fuerzas para seguir, porque no es fácil tampoco hacer. Cristina, desde tu lugar, desde tu compromiso solidario, desde tu trabajo como médica, yo te voy a pedir que le des un mensaje a cámara a todas las personas que hoy te están mirando a lo largo de este país. Y yo creo que el mensaje es simple, es que cada uno desde su lugar siempre puede hacer algo. No hay que olvidarse que todos tenemos la posibilidad de ayudar. Bueno, yo creo que, por sobre todo, tanto Mirta como Cristina y como todo este grupo, creo que son un puente, un real puente de esperanza en nuestro país y para que muchos de ustedes en el lugar donde estén vean que se puede, no importa donde estés, donde vivas, que tengas, se puede, ellos pudieron lograr todo esto y además de esto, logran darle alegría, darle amor, tener gente y contener gente que realmente los necesita. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Muchas gracias por todo el trabajo de ustedes y por ser este lindo puente. Muchas gracias. Muy lindo el trabajo. Realmente, nosotros recorrimos el galpón, como ustedes vieron ahí y salimos emocionados de las cosas que hacen, de estar dedicadas ahí, pasar los días tratando de tejer. La vecina de al lado que también teje. No, la verdad que increíble. Así que les mandamos un beso enorme a Mirta, a Cristina y bueno, sigan trabajando porque hay un montón de gente que lo necesita y como siempre digo, todos los argentinos, nuestra Argentina es solidaria. Y hablando de solidaridad, hoy tenemos de invitada a Marcela Andreone. Marcela, hace algo que seguramente muchos van a saber de qué se trata, que es Nochebuena para todos. ¿Se acuerdan? Cuando a veces los noticieros desde acá del canal y desde otros canales nos dicen los 20 de diciembre hay que dejar esa caja para compartir. porque qué es la Nochebuena si no es poder compartir, poder estar al lado de aquel que necesita, de aquel que menos tiene, de aquel que siente que en su mesa a lo mejor le va a faltar el pan dulce. Pero por otro lado hay un montón de familias que piensan que no le debería faltar nada. Entonces, comparten para que juntos se festeje esa Nochebuena. Pero bueno, está Marcela Casi así que le doy la bienvenida. Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarnos. Felicitaciones, creo que es una de las iniciativas más lindas porque no solamente pueden ser felices ustedes, emocionarte vos que ya te veo emocionada, sino que también se emociona uno de compartir como familia con otras familias, ¿no? Esta iniciativa nació hace 16 años en una capillita en Pacheco, Nuestra Señora la Encuentro. Empieza con un grupito de oración, entonces las chicas muchas de las cuales hoy siguen estando en el equipo, le dijeron al Padre Ignacio Alvarado que es nuestro párroco, es nuestro guía espiritual que querían hacer algo más. ¿En qué consistía en hacer algo más? Bueno, empezaron a trabajar con él en la capillita, en el roperito donde clasificaban la ropa. Pero se dan cuenta por las mamás de que asistían al comedor que para Nochebuena no iban a tener nada para comer. Entonces dijeron, ¿cómo es esto? Se cierra el comedor no van a pasar una Nochebuena. Entonces el Padre Ignacio les dice, bueno, hagamos una cosa, ellas serán 10, convoquen a sus amigos hasta llegar al número de 40 y con lo que cocinen en su casa lo ponemos en un tupper y se entrega ese día. Pero vamos a hacer algo diferente, que esto no sea una donación, esto va a ser un gesto de amor para Nochebuena, va a ser un llamado a vivir una Navidad diferente. Entonces, ¿qué hicieron las chicas? Empezaron a llamar amigas, che, ¿qué te parece? Y decimos, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, cocinaron, prepararon las cajas y esas 40 primeras cajas se entregaron en el barrio familia por familia. Ahí en Pacheco. En Pacheco, nuestra señora la encuentro. Bueno, la experiencia fue lindísima porque realmente es un gesto vivencial, ¿no? Que además como ellas conocían a la familia, les escribían una cartita personalizada, sabían el nombre de sus chiquitos, le hicieron un regalito personalizado a cada uno. Que eso es lo que diferencia de otras improntas que se hacen, ¿no? Bueno, esto empezó a crecer, a crecer, a crecer, se empezaron a alquilar heladeras comerciales, se hacían postas porque se juntaban al Colegio Marín de San Isidro, entonces se hacían postas en el centro para agarrar las cajas, bueno, se transformó, pasamos alimentos no perecederos en una cena análogo a lo que nosotros comemos para Nochebuena. Resumiendo, hoy tenemos a nivel país presencia en 4.000 familias. 4.000 familias y en cuatro provincias, ¿no? Además de Buenos Aires, Corrientes. Tenemos Corrientes, tenemos el Conurbano, tenemos presencia en 13 lugares diferentes, que tenemos unas mil y pico de familias y en provincia estamos Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y Formosa. Y ahí tenemos otras 2.200 familias más otras cajas que nosotros hacemos que se llaman Queridas Familias que se hacen de la misma manera, lo que pasa que de esas no tenemos el relevamiento ¿por qué? Porque son centros con los que nos vamos contactando muy sobre la hora pero a su vez nos vienen bárbaras esas cajas que se hacen de la misma manera con el mismo espíritu pero, por ejemplo, yo me comprometí con Santiago del Estero en 500 cajas, yo le tengo que entregar 500 cajas. ¿Y quién te las lleva, Marcela? Bueno, hay distintos centros que consiguen transporte o recibimos donaciones de transporte que son los que se comprometen. Nosotros juntamos las 4.000 cajas este año el 20 de diciembre que los esperamos a todos de 9 a 16 y ahora vamos a contar que tienen que tener las cajas pero, terminame de contar y las llevan juntamos todas las cajas ese día las 4.000 cajas a las 6 de la tarde salen los camiones con las cajas se guardan en lugares seguros de cada comunidad a la que llegamos y se entregan entre el 23 y el 24 de diciembre con una ceremonia. ¿Y estas familias cómo las eligen? ¿Cómo saben a dónde van esas cajas? Nosotros... Hay un relevamiento de Caritas, ¿no? En algunos lugares... En algunos casos trabajamos en alianzas con Caritas y en otros nos va llevando... La misma gente. El mismo espíritu de la noche buena nos va llegando a los distintos lugares o gente que dice mira, yo era de esta provincia y conocí un lugar y quisiera llegar a mi pueblo y ayudar a mi gente y qué sé yo. Bueno, así llegamos a Corrientes así llegamos a Misiones y así vamos llegando... Pero vos cada caja que los chicos cargan y que es muy lindo yo lo he vivido en mi familia mi hijo más chico Alejandro que hasta... Bueno, hasta ayer iba al Palermo chico porque ya terminó él se iba a cargar las cajas a ayudar a cargar las cajas en los camiones los días el día que se... que era el día de carga de camiones que van muchos chicos que son todos chicos voluntarios muchos chicos del colegio secundario de todos lados voluntarios que se suman ese día a veces hay familias que van a entregar su caja y ven... Trabajando y se quedan se quedan es vivencial por eso yo los invito a todos que... o sea vos armás la caja preparás la caja tenés el reglamento de tu familia pero cuando llegás a Costa Salguero se produce una magia que nosotros decimos que es el espíritu de la noche buena que hace que se genere algo y decís ¡guau! es muy emotivo me quedo y ayudo a cargar me ayudo a cargar Marcela contame ¿cómo es las cajas? ¿qué tienen que tener? ¿cómo son? yo... yo... te digo hola quiero armar una caja para andar hay una primera parte que hay una parte del equipo que trabaja la primera parte del año que es la selección de las familias nosotros nos conectamos con distintos centros hogares copa de leche hogar de ancianos escuelas apoyo escolar parroquias centros comunitarios entonces empezamos a trabajar en la selección de los equipos hay un equipo de trabajo que va a trabajar allá con alguna de nosotras desde acá esa primera etapa que es hacer relevamientos de las familias para que para que nosotros tengamos los datos después para asignar esas familias cuando nosotros te asignamos esa familia que ya sabes cuántos hijos tiene mira Betina la familia de Marce se compone de esta manera es asistida desde Santiago del Estero por ejemplo por la comunidad de Sachayo en este caso estoy asignando yo y te damos todo el know-how de dónde es esa familia cosa que el día de mañana si vos querés seguir en contacto con esa familia o necesitas información adicional de esa familia te comunicas con la referente del lugar y ella te proporciona todos los datos igualmente es toda información que nosotros no damos salvo que quien prepara la caja pida quiera seguir en contacto con su familia de nochebuena y en las cajas que van Marcela en las cajas que van primero va a ir una cartita escrita por la familia que prepara la caja en esa cartita si le ponés lo que vos tengas ganas lo que quieras transmitirle para esa nochebuena después lleva una nómina de alimentos que son análogos a los que comemos nosotros en nochebuena a saber una lata de atún un paquete de mayonesa una lata de jardinera lo que vendría a ser el plato principal va a una pasta seca porque es imposible con una lata de salsa después una lata de ensalada de fruta después algo análogo a lo que comemos nosotros un pan dulce turrón garrapiñadas y después ponemos siempre algo más en alimentos adicional como ser azúcar aceite leche en polvo bebidas alcohólicas no juguetes bélicos tampoco nada esto es básico es un gesto nosotros gaseosas nada de eso nada juguitos en sobrecitos ok primero porque estas cajas como vos verás ahí que eso son las fiestas todas las cajas son diferentes porque las hacemos todas personas diferentes nos une una sola cosa el amor el amor y el gesto de amor para Nochebuena para pasar esa Nochebuena Marcela muchas gracias por estar acá no te emociones porque me tenés que dar el último mensaje ese mensaje de corazón de Nochebuena ese mensaje que nace tantos años llevas ahí será porque tu corazón así lo dicta y primero antes te voy a decir muchas gracias gracias por ser un lindo puente de esperanza para tantas familias yo creo que como argentinos nos sentimos orgullosos que existan estos gestos y te pido el mensaje para todo hoy te están viendo a lo largo de todo el país bueno nosotros somos un grupo de 17 personas que nos une este puente por nosotros como es un puente de esperanza es un puente entre estas dos familias los invitamos a todos a visitar nuestra página en Facebook o en nuestra página en la web www.nochebuena.com para todos todo aquel que se quiera sumar lo puede hacer el que se quiera sumar como voluntario lo puede hacer y también los esperamos a todos a vivir lo que significa la fiesta de Noche Buena en Costa Salguero el próximo 20 de diciembre de 9 a 16 tenemos una misa celebramos la Eucaristía a las 13 horas así que nada los esperamos a todos y bueno muchas gracias una pregunta me queda si alguien que nos está escuchando hoy a ver el país vive en otras provincias ¿a dónde se acerca a llevar la caja? nosotros tanto en la página web como en nuestro Facebook tenemos una solapita que dice réplica ok se pueden contactar con todas las réplicas que tenemos a nivel país y en Provincia de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires yo me voy a sumar a Marcela a toda la gente que ayuda y que le importa que esa noche todos tengan algo para compartir en la mesa así que todos aquellos por favor los que quieran sumarse y quieran hacerle un regalo a esas familias que la verdad que lo necesitan ¿no? tienen ese derecho y esa necesidad de tener algo ese día en su mesa armen la caja pongan aparte de los alimentos mucho amor hagan la cartita compartan ese pan dulce porque hay muchas familias que los necesitan y espero que este año sean muchas las cajas que sigan llegando el día 20 de diciembre acuérdense 20 de diciembre en Costa Salguero Marcela muchas gracias bueno ahora sí los invito a todos a ver esta linda historia de potencialidades soy Marina soy responsable de comunicación en potencialidades asociación civil es una organización que nació hace 10 años para trabajar con chicos y jóvenes en situaciones vulnerables potencialidades nace con un proyecto de clubes de fútbol barriales para a través de una actividad deportiva y encontrar una vía de desarrollo personal y después fue derivando hacia lo que es hoy que son ludotecas cada ludoteca tiene entre dos y tres coordinadores en algún caso pueden ser cuatro a cargo de la ludoteca que son líderes del lugar gente que vive la misma realidad que los chicos y que vive en el mismo barrio y que tiene la responsabilidad todos los días de abrir la ludoteca los recibe les sirve una merienda y está con ellos durante esas dos horas de actividad también trabajamos con otros programas uno muy importante es el programa de acompañamiento terapéutico tenemos un equipo de doce counselors o psicólogos que hacen un seguimiento más desde lo psicológico y afectivo de los coordinadores y de los chicos que por ahí tienen más dificultades a nivel afectivo y también de sus familias además hay una madrina o padrino que es una persona que tiene un rol como de supervisión y cuidado especialmente de esa ludoteca bueno ser padrinos de la ludoteca te soy sincera tuve como dos sentimientos uno es como una necesidad muy activa de hacer algo por la sociedad y pensamos con mi marido que comprometernos con una ludoteca nos iba era como algo muy puntual y la realidad fue que nos hicimos cargo de la ludoteca y recibimos mucho más de lo que damos y encontramos acá un espacio de contención de amor los chicos todos te saludan te quieren te abrazan y al sentir que es su lugar que es de ellos todos los días de 4 a 7 está como poniéndose más lindo todavía ¿no? lo que hacemos básicamente es que los chicos jueguen por todo lo que significa jugar todo lo que es desarrolla la creatividad como les da a los chicos un momento de amor porque en el juego uno se olvida de todo y logra estar en este mundo de fantasía y poder disfrutar de la vida del momento de los amigos entonces creemos que es muy importante el juego en todos los niveles de la vida y para todas las personas en el momento de participar de los juegos con cada juego con los chicos si no como te vinculas si no es muy difícil de afuera vivirlo jugando a la pelota como yo no sabía nada de fútbol aprendí con los chicos digo ellos te enseñan mucho más de lo que uno puede enseñarle un valor o varios valores así que uno pueda traer de grande o de esencia nuestra de nuestro tiempo mucho más valores nos enseñan por ahí ellos y también preguntarles qué necesitan cómo están por ahí en el primer momento te dicen le pasa tal cosa la otra le voy a preguntar cómo estás estás bien y estar siempre atento a la sociedad de chicos es importante tenemos voluntarios que vienen de colegios organizadamente una vez por mes por ejemplo y vienen y festejan los cumpleaños con los chicos cada grupito trae una torta y las preparan los voluntarios una torta para cada uno de los chicos que cumplió en ese mes en esa las manos de los voluntarios son fundamentales o hay voluntarios que vienen a hacer actividades de leer un libro con los chicos o hacer una actividad de un taller artístico o jugar al fútbol entonces con distintas habilidades muchos voluntarios suman un montón en eso y después necesitamos también siempre un apoyo desde lo económico para poder sostener cada una de estas ludotecas para mejorar la estructura de la ludoteca pintarla arreglar un baño y después hay una base de donantes individuales particulares que colaboran con un pequeño monto mensual pero que como son bastantes ayuda a cubrir costos fijos de la ludoteca es muy importante cuando uno se compromete comprometerse esto es que si yo tengo tiempo libre una hora por mes yo me comprometo una hora por mes tengo libre una vez por semana es una vez por semana no importa la cantidad de tiempo que puedan venir sino que el tiempo que se comprometan vengan porque los chicos hacen este lazo de amor con la gente y si uno dice que va a venir una vez por mes ellos esperan a esa persona una vez por mes y por supuesto que también nos sirve mucho el aporte económico que puedan hacer hay gente que quiere ayudar y realmente no puede porque no tiene tiempo porque trabaja un montón porque tiene un montón de responsabilidades y a veces con solo 8 pesos por día hace que un chico pueda tener ese momento de amor dos horas por semana vos no venís un día y estás pensando qué pasará no se habrá golpeado alguien estarán todos bien habrán venido todos quiénes son los que vinieron por qué no vinieron y es como hijos propios ya y eso es muy importante ese vínculo es muy importante como uno lo hace todos los días jugando con los chicos nosotros llegamos a tener ese contacto personal uno a uno con cada chico y con cada joven que nos abre su realidad nuestra proyección como potencialidades es poder abrir a partir del año que viene ya más ludotecas en los lugares más necesitados yo me siento en potencialidades que esto que te potencia que te hace crecer cada día un poco más y que hace crecer me gusta mucho como hace crecer a mis hijos también porque ellos vienen acá y son uno más y reciben un montón de los chicos y eso me encanta que podamos ser como sociedad una sociedad toda unida ¿no? bueno ahora sí primero vamos a darle la bienvenida a Agustín que según dice tuvo un problema de tránsito no sé porque los sábados muchos autos no hay hola Agustín ¿cómo estás? muy bien muy contento de estar acá ¿llegaste tarde? no tanto sí, sí llegaste tarde te perdiste el primer bloque me dicen que retás mucho tengo muchos fans que me dicen que me retás mucho ay es verdad ¿sabés que la otra vez? no lo haría tanto porque si no se van a empezar a volcar contra ti es verdad voy a tener que conducir el programa yo sí, es verdad mirá deberías haberlo conducido el sábado pasado te digo yo tampoco yo tampoco avisé jugaron los Pumas tuve que estar en Londres con ellos muy bien y ganaron ganaron jugaron muy bien terminaron un año divino así que felicitaciones a ellos felicitaciones a los Pumas es cierto les mandamos un beso enorme y felicitaciones por haber ganado por ese triunfo porque a mí no me felicita por haber venido hoy no, a vos no te felicito deberías haber llegado antes pero bueno no importa yo era todo bien simpática pero conmigo es mala ay me van a defender bueno me parece muy bien yo también estuve en los Grammy y realmente estuve viendo no, no estuve de la parte divertida estuve de la parte linda divertida también pero linda conociendo el trabajo de la fundación de los Grammy que realmente hacen un trabajo increíble con todo lo que es la música y el darle oportunidades a todos aquellos chicos que tienen talento para cantar aquellos chicos que viven bajo la línea de pobreza y que de ninguna otra manera tienen posibilidades de llegar de poder educarse o de poder tener esa posibilidad de lo que es tener sus profesores de música y la verdad que la fundación de los Grammy y los artistas colaboran muchísimo para que esta fundación siga adelante así que también desde acá felicitaciones y fue muy lindo poder compartir y ver este trabajo realmente increíble el compromiso no solamente de la gente de Sony o de algunos otros no quiero nombrar a todos si no voy a tener problemas sino de muchos de los artistas que se comprometen con la fundación dicho esto vamos a ver el compromiso de otra señora nuestra argentina de acá de Buenos Aires que ella también se compromete por algo tan solidario que es enfrentar la adversidad de una enfermedad esa enfermedad que hay muchos argentinos que la padecen hoy leyendo un poquito no sabía cuántos pero un montón que es la esclerosis múltiple que tal Susana como estás bienvenida gracias mucho gusto de estar acá para mí también doctor usted también integra no es fundación no es asociación asociación de Alcem se llama Alcem usted doctor también integra la asociación Alcem yo participo como parte del comité médico asesor de Alcem ok el doctor voy a leer un poquito el doctor Jorge Correale es médico neurólogo se graduó con honores en la facultad de medicina Universidad de Buenos Aires en el año 1981 continuó su formación en Suecia y en los Estados Unidos es miembro del consejo asesor médico argentino para esclerosis múltiple y presidente de la asociación de la sociedad neurológica argentina es el director del cuerpo médico asesor de Alcem que es la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple doctor con este currículum bienvenido muchas gracias por estar hoy acá en Puentes de Esperanza no por favor sobre todo para que nos cuenten un poco que como es esta enfermedad a mi cuéntanmela de cero como empieza como se detecta como una persona puede saber que está entrando a padecer esa enfermedad básicamente uno tiene que entender de que se trata la enfermedad y hay algunos términos que son complejos pero vamos a bajarlo para que todo el mundo lo entienda la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune desmielinizante ¿qué quiere decir esto? autoinmune quiere decir que los propios glóbulos blancos del individuo que normalmente nos tienen que proteger de una gripe de una hepatitis de cualquier otra infección por alguna razón que no conocemos muy bien se confunden y atacan el propio organismo en este caso particular atacan una cubierta de grasa y de proteínas que tiene el nervio que se llama mielina por eso el término desmielinizante al perderse mielina por la autoagresión del mismo organismo el nervio conduce a una velocidad más lenta entonces cuando yo pienso en realizar una determinada función neurológica el tiempo que tarda en llegar la información por ejemplo hasta mi ojo hasta mi pierna hasta mi brazo es mucho más lento y eso condiciona que se pierda esa función o se lentifique esa función entonces los pacientes presentan distintos síntomas neurológicos pueden presentar pérdida de la agudeza visual pueden presentar pérdida del equilibrio pueden presentar pérdida de fuerza en un brazo en una pierna pueden presentar trastorno de fínteres pueden presentar visión doble dependerá de donde caiga la lesión donde esos glóbulos blancos confundidos ataquen el cerebro para que se produzca una lesión y esa zona del cerebro no pueda responder adecuadamente a la velocidad que se necesita doctor ¿y esto es genético o es un virus? no ni es genético ni es un virus increíble lo que yo hay una predisposición genética esto no quiere decir que sea genética la enfermedad hay un grupo de genes que se pueden heredar y eso predispone no significa que necesariamente el individuo la vaya a desarrollar a que ese individuo que tiene un papá o una mamá o un hermano con esclerosis múltiple tenga más chances que un individuo que no tiene ningún familiar con la enfermedad un punto fundamental la esclerosis múltiple y tal vez este es el mensaje más importante que quiero dejarles la esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes entre 20 y 40 años después de los accidentes automovilísticos esto quiere decir que toma pacientes en una edad que están en su plenitud laboral social familiar económica en el florecimiento de su vida y entonces tenemos que evitar de que lleguen a la discapacidad para que puedan seguir realizando su vida normal como cualquier otro individuo con buena calidad de vida con algunas adaptaciones bueno antes de que Susana nos cuente como llega eso a su vida y a poder preocuparse por todo esto quiero compartir con ustedes eso que acaba de decir el doctor que llega a jóvenes que llega justo en ese momento que alguien está en todo su potencial de vida pero que además de eso dice yo puedo yo lo puedo seguir y por ahí pongo todas mis fuerzas cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple pensé que nada que todo se terminaba ahí pensé que no iba a poder cumplir todos los sueños que tenía objetivos tenía 18 años me apoyé en el deporte me planteé nuevas metas objetivos de a poco lo fui cumpliendo y bueno una nueva esperanza apareció porque pude ir cumpliendo todo y hoy soy atleta estoy bastante bien estoy contento soy Fernando Champomier y yo puedo ahí me diagnosticaron esclerosis múltiple en el año 2001 terminé de competir un triatlón en Río Grande donde yo soy y dejé de sentir las manos y las piernas después dejé de sentir la panza después dejé de sentir todo después ya no podía caminar después ya no podía agarrar un vaso viste cuando te sentás arriba de la mano y se te duerme bueno así las dos manos después el brazo después querías agarrar algo temblaba la mano las piernas o sea es como que le mandás a hacer algo a tu cuerpo y no lo haces y además no sabés que tenés ahora si me pasa ya sé lo que tengo en ese momento digo ¿qué pasa? movete pierna no se movía movete mano no se movía mal no entendía y los doctores tampoco entendían porque es una enfermedad poco frecuente hoy está un poco más divulgada y es más o menos lo que yo trato de hacer es poniéndome bueno ahora delante de una cámara contar a la gente que la esclerosis múltiple existe que hay mucha gente que tiene esclerosis múltiple hoy conozco por lo menos tengo 10 alumnos con esclerosis múltiple están en muy buen estado otros no pero bueno existe y cuanto antes se diagnostica con los nuevos tratamientos tiene una proyección bastante favorable a lo que era hace 25 años y me dijeron tenés esclerosis múltiple es una enfermedad crónica no se cura que va a avanzar y bueno tratá de buscarte una profesión en la que no tengas que usar el cuerpo porque el pronóstico es muy malo además yo tuve un brote a nivel medular en la cervical 3 que me dejó bastante inutilizado entonces nada yo era atleta y quería esta educación física o sea me acababan de decir que todo lo que quería hacer no lo iba a poder hacer a los dos años estaba corriendo de vuelta no como un atleta sino como un aficionado pero bueno para mí alcanzaba estaba más que contento y hoy sigo con la misma tesitura o sea puedo competir he ganado carreras otras entro entre los primeros pero el día que no gane más nada y yo pueda correr hacer lo que me guste y seguir trabajando yo estoy contento lo que es el deporte es igual para los sanos y para los no sanos o sea hago llego a un objetivo me supero y siempre hay que eres más o sea el amputado el rengo el que tiene esclerosis múltiple creo que funciona así la cabeza de cualquier deportista entonces como una buena terapia o sea hace poco me agarró otro ataque que quedé con la parálisis en la pierna derecha bueno empecé caminando empujando el cochecito de mi hijo y haciendo unos ejercicios en la plaza con las señoras que iban con los nenes a la plaza y ahora estoy corriendo de vuelta yo soy profe de educación física trabajo en un gimnasio y tengo un grupo de entrenamiento 50 personas más o menos y después bueno yo corro triatlón media distancia la categoría olímpico o medio Ironman una modalidad de larga distancia del triatlón que es 1900 metros nadando 90 en bici y 21 kilómetros corriendo bueno ahí está lo que no se recomienda para esclerosis múltiple es por la fatiga que es uno de los principales síntomas y la espasticidad y la incoordinación no hacen esos esfuerzos yo fui a poquito y puedo hacerlo sin tener grandes consecuencias me siento como los demás ¿no? o sea como que no tengo nada estoy corriendo contra otro que no tiene nada y que no sabe que yo tengo una parálisis y lo estoy pasando y él me quiere ganar y no no sabe que yo estoy enfermo y capaz le gané entonces me siento igual que él un rato el mensaje que yo trato de transmitir a veces capaz mal o bien es que no se queden quietos que no es el fin del mundo o sea es lo que te decía hoy no todos van a poder correr 10 kilómetros o un Ironman o lo que sea hacer, moverse no sé no tirarse en la cama no hacer nada después bueno obviamente les recomiendo hacer actividad física porque es lo que a mí me llena y es más ayuda a otra gente con actividad física tengo por lo menos 10 alumnos con esclerosis múltiple o tuve en el transcurso de este tiempo que pueden hacer actividad física son en distintos niveles uno corre 42 kilómetros otro corre 10 y otro simplemente hace actividad física para sentirse mejor cada uno su nivel pero les hace bien cuando te diagnosticas una enfermedad crónica uno tiene que hacerse amigo o sea al principio dije bueno tengo esclerosis múltiple no voy a poder hacer más deporte voy a tener que trabajar en un lugar donde tenga muchísima seguridad laboral porque me va a pasar algo y voy a necesitar todos los beneficios laborales del sistema y bueno hijos no voy a tener porque después no los voy a poder cuidar bueno todas esas cosas pasan por la cabeza de una persona que la diagnostica en una enfermedad crónica cualquiera es como que no puedes planear todo muy como planear a la gente normal voy a hacer esto acá esto acá esto acá como que las cosas van cambiando pero bueno nada me amigué la tengo sé cuando me está pasando algo sé cuando me cansé tengo mi doctor es un genio bueno nada hice todo lo que quería hacer soy papá cuido con mi hijo juego con mi hijo lo llevo a natación a eso estoy más cansado a eso tengo menos paciencia pero bueno se puede y calculo que otros también podrán felicitaciones Fernando realmente acá te mandamos un beso enorme seguramente Agustín va a completar él él tiene muchas más cosas que pueda decir desde el deporte pero yo como mamá y que puedo decirte no sé felicitaciones felicitaciones y sos un verdadero ejemplo y bueno que sigas hacia adelante por lo que veo tenés hijos y bueno que realmente sos un ejemplo para tus hijos también y ahora sí vamos con Susana Giacchelo presidenta y fundadora ¿no? de esta asociación que eso creo que debe ser súper útil a un montón de gente Susana ¿no? bueno es lo que tratamos ¿no? mi historia con la esclerosis múltiple comenzó en junio del año 87 donde le diagnostican a mi esposo esclerosis múltiple no acá en Argentina porque no había métodos diagnósticos sino en en Estados Unidos él tenía 35 años yo tenía 25 y mi hijo dos meses de vida así que bueno él vivió con la enfermedad 23 años y realmente bueno una de sus cosas fue crear la asociación al CEM la presidió él durante ah la crea él la fundación la crea él como primer paciente en Latinoamérica de esclerosis múltiple que crea una asociación de esclerosis múltiple y bueno nos comenzamos a comunicarnos con otros pacientes de acá de Argentina y del exterior y bueno y empezamos a darle herramientas para que ellos pudieran mejorar su calidad de vida nosotros desde la asociación es nuestro lema principal mejorar la calidad de vida del paciente para vos ¿qué fue ver a Fernando? y es inspirador aparte que es inspirador aparte que es motivador para uno que por ahí no tiene un problema y por ahí se hace problema por todo y de golpe ponés perspectiva esa parte y enseguida ves a una persona como él yo me quedo ves como esas cosas me encantan me parece algo hasta diría ejemplar como del deporte él toma esos desafíos como es el chef o la persona que estudia siempre toman un desafío yo creo que lo importante imagino que el doctor lo sabrá también y Susana y que lo has vivido es encontrar una motivación en el entorno y también lo importante que es el entorno y también que el que lo está viviendo que encuentre cosas para superarse día a día ¿no? sí, eso es lo importante o sea todos podemos en algún punto de nuestras vidas padecer algún tipo de enfermedad crónica nadie está exento sí, o sin enfermedad no necesaria porque yo creo que hay que aprender a convivir uno dice bueno, en este caso crónico pero por ahí también te pasan otras cosas y no es crónico y te quedaste también te cambia la vida de un día para otro ¿mejora cuando tienen alguna actividad por ejemplo de entrenamiento o de motivación motriz para que mejore la enfermedad para estar mejor en la calidad de vida o es nada más que los medicamentos y ver como la enfermedad es un el tratamiento de la enfermedad es un complejo de cosas en donde uno tiene los pacientes hacen episodios agudos y en ese momento uno deberá tratar ese episodio agudo para sacarlo del problema agudo generalmente esos pacientes requieren corticoides con todas las contras que los corticoides pueden llegar aparejados pero que en ese momento son imprescindibles y son necesarios en segundo lugar no hay una orden de importancia todo es importante está el tratamiento de base el tratamiento que nos ayuda a prevenir que aparezcan nuevos episodios y después tenemos el tratamiento de rehabilitación o de actividad física estimulamos una actividad física programada reglada con periodos de descanso que el paciente no se agote y a veces el límite entre agotarse y extenuarse es una línea tan finita que solamente el paciente la puede poner tratamos de inculcar eso pero sin duda el tener una actividad física ayuda la verdad que muchas gracias por darnos toda esta información por saber que existe esta fundación desde hace tanto tiempo y que están ayudando y me querías decir algo que tu último segundo si como nos contactan se contactan es info.alcem a l c e m arroba gmail punto com la idea es como dice mi madre no puedo ir sin dejar de pedir algo siempre nosotros queremos hacer una carrera un corre por la esclerosis múltiple el año que viene el 25 de mayo si es el día mundial de la esclerosis múltiple 25 de mayo es miércoles es el último miércoles del mes de mayo ok y que va a ser una carrera queremos hacer una carrera pero necesitamos gente que sponsors que nos acompañen porque bueno eso tiene un alto costo y desde la asociación no podemos aquellos que hoy nos estén escuchando y quieran acompañarnos se comunican con ustedes a la dirección que acabas de dar si seguramente apareció en pantalla con la producción y si no nos buscan en el facebook de la asociación los vamos a encontrar este año con la asociación hemos recorrido 33.816 kilómetros dando capacitaciones en las cuales muchas me ha acompañado el doctor y otros miembros del cuerpo médico asesor y los abogados así que hemos llegado a distintos puntos del país con el tema de esclerosis múltiple muchas gracias muchas gracias Susana gracias a ustedes por la atención gracias doctor la verdad que interesante ¿no Agu? y nosotros ahora sí primero voy a agradecer un regalo que he recibido lindísimo lindísimo de Ani Mestre de las chicas de COAS que me mandaron una carterita mirá gente de COAS ¿no? que hacen la feria de las naciones y que me dijeron que ha sido un éxito este año bueno ya terminó si no deberías haberme ido a comprar a mí y a Florencia una carterita quedar bien con tu amiga y con tu esposa ¿no? sí hacernos un regalito no le llegó la invitación no le llegó la invitación bueno ahí vamos a pedirle a las chicas de COAS entonces que le hagan llegar el año que viene la invitación a Agustín para colaborar también con COAS ¿te comprometemos Agu ¿no? por supuesto ¿vos tenías algo que leer? sí no sé si leo mal que mi mamá no me rete porque hace re mucho tu mamá es una divina le mando un beso enorme a la mamá de Agu que es genial ¿a cómo la conoce? ¿cómo se hace esto? ¿a quién? ¿lo digo así nomás? sí leelo tranquilo no me reten el próximo viernes 4 de diciembre se realizará la campaña nacional de la prevención de ceguera por diabetes médicos oftalmólogos de todo el país atenderán en forma gratuita pacientes diabéticos para prevenir la ceguera ¿viste? es muy interesante el estudio es totalmente gratuito y se llevará a cabo en hospitales, clínicas y centros oftalmológicos públicos y privados en todo el país para consultar sedes y horarios comunicate con el Consejo Argentino de Oftalmología muy bien mirá a los farmólogos y se aprovechó el día pero bueno yo le digo feliz día feliz día hay que decirle feliz también es el día del médico igual tengo que decir el 3 de diciembre o el 3 muy bien increíblemente me tiró cuando le dije esto cuando estábamos practicando para leer porque yo practico soy muy profesional sí, sí como llegaste al tiempo 42 fechas me dijo 3 de diciembre el día de no sé cuánto sabe más fechas de 3 de diciembre 3 de diciembre es el día nacional del médico y después me dijiste el 4 y el 3 de diciembre es el día internacional de las personas con discapacidad es genial entonces dado todos los mensajes todos los saludos hago nos sacan del aire si no terminás bailando en pasión de sábado es increíble terminás en pasión un beso a todos y hasta la semana que viene muchas gracias